Este cuadradito de aquí en este circulín, así boom, es un one way con bristom en medio, aquí en split, y no falla nunca Siento rey 4-7 Doble 7-7 1-2-7 2-7 2-7 2-7 La que se nos viene encima rey, es épica, vale, otro más aquí muerto 1 enemigo remaining 1 enemigo remaining 8-8 Let's go Deja afrontó por los 3 de escándalo 1 enemigo remaining 1 enemigo remaining 8-8 O sea, no se debe de haber subido Muerto 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 1 enemigo remaining 1 enemigo remaining 8-8 Muera chino Nos flasenía de todo aquí, señor Muerto, muerto, tengo más spike aquí Muerta Muerta Vale Vale Aquí no pasa ni cristo, pero Vale Vale O sea, no pasa ni Vale O sea, gracias Vale Y no pasa ni El ba Ahí está Fue Un enemigo Vale ¡Vamos! ¡Estoy lo mismo, bro! ¿Qué banda te pusiste? ¿No está bien? ¿Es Efraín? ¡Yo! ¡No! ¡Es un clip! ¡Es un clip! Lo siento ¡Ah! ¡Estoy mejor, bro! ¡Estoy mejor! ¿Tú notas en tu corazón cuántas visitas por esto? Dos millones ¿Dos millones, tú crees? ¡Meto flash! ¡Meto flash! Confío en ti, bro. Confío en ti, bro. ¡Manipita, bro! ¡Qué malo! ¡Ja, ja! ¡Bien ahí! ¡Golazo! ¡Estás muy bien ahí, Sky! ¡No te van a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Vale, vale! ¡El timing, el timing! ¡Hombre! ¿Pero a quién tenemos aquí, tío? Yo no me lo podría creer, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Otta! ¡Knife him, knife him! ¡Nice! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Sé que no debería haber yo este movimiento, pero creo que jugo mucho mejor desde aquí. Porque no estoy expuesto a larga. Y si en caso que coman a la Sky larga. Claro. Vamos, bro. Estoy mejor, te dije. Cuidado, quizás... Oh, está aquí. ¿Puedo besarte a su hueso? Espera. No, 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 no. ¡No! ¡No, no puedo creer! ¡Qué joder! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Espera, me haces el fraso. ¿A dónde fue este, Jamey? ¿Te equivocas? ¡Qué rico, ¿no? No me lo puedo creer, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! Tres ahí. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muro de Fortnite! ¡No, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A casa, hombre! Voy conmigo Voy a donar eso Let's go Sgt. D Me ulti al rey Normalmente soy muy buena Pero ahora soy mejor Otra tía larga Dos largas Soy muy buena Me dejas el ace ahí, capitán Ay, me lo quita No, no, me hubiera matado Soy muy bueno, tío Soy muy bueno Algún consejo Samo Enciende el monitor Uy, mi madre Qué torta se llevó Lomer, hermano La está buscando todavía ese tío Hay que tener cuidado aquí Porque puede haber Uy, qué susto Una vida Segura Ok, eso es mi juego Eso es tu juego, bro Ja, 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 ja Uy Al balo Lo noto todo súper extraño Voy a jugar una marcha al bro Porque además voy a hacer así Va a piquear en medio Y va a morirse, tío Bien